Esta es la cuarta clase, necesito que participen, que asistan, les hago la cordial invitación nuevamente, ya que necesitan presentar sus trabajos, no me están subiendo las tareas plataformas, pero aparte de eso sí es importante que asistan porque tenemos que cubrir aspectos ya planificados como las exposiciones orales y demás que van a ser evaluadas en clase. Entonces, pues, ahorita les voy a mostrar un pequeño vídeo que les tenía planificado para el día de hoy y aparte de ese vídeo, luego voy a empezar con la nueva clase y esperemos que nos vaya muy bien, pero sí es necesario que participen, porque no están participando de las clases, ya esta es la cuarta clase, como les comenté, y no han estado participando de las clases, ni subiendo las talleres, ni asignaciones correspondientes. Entonces, voy a presentarles un vídeo corto que habla un poco del canal de Panamá y luego de este vídeo corto, entonces vamos a iniciar con la presentación de la clase correspondiente. ¡Bienvenidos a Panamá! ¡Gracias! 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 espacio construido para sustituir y trasladar la ciudad que inicialmente estaba conformada por panamá la vieja, aquí encontré un paraíso de sombreros el señor raúl vende sombreros panamá los auténticos hay de diferentes precios colores y me estaba explicando que hay unos de hebras más cerraditas que otros me está probando algunos, yo soy aficionada como ustedes pueden saber de los sombreros entonces estoy en una disyuntiva no sé cuál voy a elegir todos están preciosos chavos estoy llegando al casco antiguo este lugar fue construido en 1673 aquí van a poder recorrer diferentes edificaciones muy antiguas algunas con toques muy especiales muy coloridas con balcones de diferentes estilos hay bares restaurantes entonces es un sitio al que tienen que venir de día y de noche porque en la noche también la pueden pasar bomba yo ahorita voy a dar una vueltecita por algunas de las construcciones y ya después mijitos nos vamos al siguiente punto vénganse caminé por las calles y admiré la mezcla de las construcciones de casas que actualmente están restauradas y otras más intactas como el caso del convento de santo domingo donde se encuentra el arco chato el símbolo que testificó ante eeuu que panamá era una ciudad colonial y muy tranquila para la construcción del canal de panamá a diferencia de nicaragua un país más propenso a los desastres naturales en el que inicialmente se construiría esta obra también conocí el retablo bañado en oro de la iglesia de san jose construida entre 1671 y 1677 estoy llegando al canal de panamá el canal de panamá es una de las obras de ingeniería más impactantes de todo el mundo y a nivel histórico tiene muchísima importancia imagínense que por aquí cruza el 5% de la economía a nivel global y también por aquí cruzan embarcaciones y cruceros que traen todo tipo de mercancía de hasta 190 países todos los días muchos viajeros llegan a la esclusa de miraflores para admirar el momento justo en el que las embarcaciones son elevadas y descienden hasta el nivel del pacífico o el atlántico ya que esta construcción conecta a ambos océanos entré al museo para conocer más datos históricos del canal para que esta construcción fuera posible se involucraron 120 nacionalidades desde griegos hasta hindús el levantamiento de la obra que conectó parte de la economía del mundo se llevó a cabo entre los años 1904 y 1914 estuvo a cargo de eeuu y fue en 1999 cuando se entregó por completo la administración del canal a panameños i estoy llegando a gamboa rain forest en este lugar se pueden hacer diferentes actividades de aventura y naturaleza como navegar por este lago artificial que pertenece al canal de panamá yo me voy a subir a una lancha para pasar muy de cerquita por algunos de los barcos que están navegando por el canal y también voy a conocer islas que están rodeadas de mucha vegetación por ahí me dijeron que hay diferentes tipos de monos y vamos a ver también muchas palmeras viejitos así que vamos vengan si estamos en lo que es parte del agua artificial gato el cual cuando se dio al inicio de la construcción del canal de panamá fue el lago más grande a nivel mundial tiene aproximadamente 426 kilómetros cuadrados estamos en parte viendo lo que es la vegetación vamos a ver diferentes tipos de palmas como la palma real utilizada por nuestros indígenas para hacer los techos de las casas y de este lado también se hace lo que es la pesca la 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 sorpresa de esta expedición, mijitos, es cuando llegas a un espacio de islas donde se concentran árboles muy altos, palmeras, aves y monos. Aunque el recorrido es breve, queda satisfecho de haber navegado por parte del canal de Panamá y verlo desde otra perspectiva. Mijitos chulos, así terminó mi primer día en Panamá. No olviden suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Me encuentran como arroba marieldeviaje. Sale chavos, cuídense mucho, ahí se ven. Bien, hicimos un pequeño recorrido sobre algunos de los sitios turísticos más importantes de la capital de Panamá. Y pues, qué mejor forma que conocer o valorar los recursos que Panamá posee, por decirlo de una manera, en palabras de una persona extranjera. que demuestra que realmente nuestros paisajes culturales son muy valiosos, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Y una vez ya comentado esto, vamos a partir a presentar la clase de hoy rápidamente. Vamos a ocultar esto aquí. Y vamos a presentar aquí las condiciones que se deben dar para que se produzca el turismo. Y bueno, partimos de la necesidad, pues, que tiene, o los motivos o motivaciones que tiene el ser humano para realizar la actividad del turismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se causa esta necesidad de que yo quiero realizar la actividad turística? El motivo normalmente se relaciona con la satisfacción personal, con salud mental, con el descanso. Sin embargo, siempre hay una necesidad que mueve, que te impulsa a realizar la actividad turística. El motivo se da cuando una persona tiene un impulso que genera una necesidad. Yo necesito realizar una actividad turística para poder salir de esta monotonía. Que a su vez crea sensación de insatisfacción que no desaparecerá hasta que dicha necesidad sea satisfecha. Yo tengo la necesidad de salir a alguna parte y gracias a esta necesidad, pues, yo tengo que satisfacer esto de alguna forma. Entonces, yo no voy a estar con esa inquietud de insatisfacción, de que no he podido salir, de que no he hecho las cosas como yo quiero, porque no he tenido, no he reunido las condiciones que necesito para que esta actividad sea. Entonces, hasta el momento que yo realmente realizo esta actividad, entonces yo voy a ser insatisfecha, realmente satisfecha o satisfecho con esto. Bien, se pueden distinguir diferentes estratos motivacionales. Los motivos son más generados uno tras año, según sea la necesidad. La gente de la sociedad occidental genera diferentes motivos para irse de vacaciones. Normalmente, el motivo va a generar, va a ser diferente. Cada año, que yo voy a hacer un viaje o voy a hacer la actividad turística, la voy a hacer con un motivo. Muchas personas hacen turismo por necesidad, ya que dependen de esta actividad para poder generar economía para sí mismas. Otros van porque hacen turismo, porque tienen que capacitarse. Otros van en busca de nuevos, de nuevas oportunidades laborales. Otras personas, por otra parte, van porque requieren de la actividad turística para poder sentirse cómodos o reactivarse nuevamente. Y esta motivación va a variar según las circunstancias. Luego, esta motivación, la cual va a determinar tantos distintos tipos de vacaciones. O sea que nosotros, de acuerdo a la motivación, vamos a hacer un tipo de vacación diferente. El motivo para viajar se deriva de la introspección del factor empuje. Es decir, ¿qué me va a empujar a mí a hacer algo? Porque, ¿cuál es la razón por la que yo voy a visitar un sitio? ¿Por qué necesito un tratamiento médico? Puede ser también porque voy a ir a una convención. O porque deseo participar de una actividad que se vaya a hacer. Puede ser de tipo deportiva. Puede ser una actividad de tipo religiosa. Y generalmente se basa en el motivo de viaje que inspira en las influencias externas o factores de atracción. A mí me va a atraer algo específicamente, como lo acabo de decir. Quiero participar de una actividad religiosa que se va a realizar en tal sitio. Y por eso es que voy a visitar ese lugar. De igual manera, vamos a ver indicadores sobre el turismo de América Latina. Durante varios años, México ha sido un destino más visitado en turismo internacional en América Latina. Posee el mayor número de nombramientos y declaraciones patrimoniales de la UNESCO y América Latina. Que resulta que la Ciudad de México fue una de las primeras ciudades o de los primeros países en desarrollar el turismo como una actividad económica. Aparte de eso, posee incalculables sitios que han sido declarados patrimonio nacional por la UNESCO. Es decir, que estos valores agregados han hecho de México uno de los destinos más importantes en cuanto hablamos de turismo. Creo que desde sus inicios en turismo en Centroamérica, en Latinoamérica, perdón, podemos hablar de que México es icono, es la primera ciudad en desarrollar la actividad turística en Latinoamérica. Los ingresos provenientes del turismo internacional son importantes fuentes de divisas. Sí, son fuentes de divisas incalculables porque nosotros, ese ingreso que genera la actividad turística va directamente a nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, que los países de América Latina representan un porcentaje importante para el Producto Interno Bruto. Ese dinero va a entrar a nuestras arcas. No va a tener salidas externas. No, porque ese dinero es netamente sin impuesto, entra directamente a las arcas estatales y ayuda a la exportación de bienes y servicios. Porque al promover la actividad turística, también promovemos nuestros, nuestras exportaciones, nuestros bienes, nuestros servicios y damos margen a posibles inversiones en nuestra nación. Bien, vamos a hablar de tres indicadores sobre el turismo en América Latina. Uno, vamos a hablar sobre el país de República Dominicana, que habla según la elevación realizada por el Foro Económico Mundial, este habla sobre que varios países de América Latina todavía representan deficiencias en el área de infraestructura en el marco jurídico. ¿Cómo así? No cuentan con una estructura legal que permite el desarrollo de las actividades turísticas sin afectaciones. Un marco jurídico va a garantizar establecer límites, así como también establecer normativas que permitan la realización de un turismo efectivo, seguro y muy adecuado. Aparte de eso, la República Dominicana representa la posición número dos en el aspecto de los recursos naturales y en la posición 14 en los recursos culturales, es decir, que cuenta con una gran variada gama de recursos naturales y sobre todo culturales que se clasifican en 110 en infraestructura terrestre y en 130 en seguridad pública. ¿Por qué? Porque haciendo un conteo de evaluación podemos decir que no cuenta con una seguridad necesaria para el desarrollo del turismo en Latinoamérica. Entonces, esta parte es muy importante porque casi todos los países centroamericanos se han quedado bajos, se han quedado muy deficientes en cuanto a infraestructura, marco jurídico y sobre todo el tema de la seguridad, que no está garantizando que la actividad turística realmente se lleve a cabo como debe hacer. Bien, voy a pedir un momentito, voy a verificar que hay un ruido afuera. Disculpas, disculpas, disculpas. Entonces, como les estaba comentando, son aspectos importantes para el turismo y sobre todo para Latinoamérica, porque Latinoamérica se ha visto golpeada porque no tenemos realmente una estructura jurídica que reglamente la actividad turística y que brinde soporte a la misma para que las personas viajen cómodamente y seguras. Siempre estamos o se está con la inseguridad de que no pueda pasar algo, que se vaya a extraviar, y hacemos, siempre hacemos como uso de los malos, de las malas referencias que se tiene. Dicen, no, es que yo no voy a esa ciudad porque allí me pasó tal situación y no quiero que me repita a mí o le pasó a fulano, y no quiero que... Entonces, este tipo de promoción lo que hace es afectar a toda América Latina, porque estamos considerados como una zona de desarrollo turístico, pues, que es insegura, que no cuenta con estructuras, que cuenta con un mal servicio, que no tiene servicios básicos estables. Y aquí en esta parte de los indicadores de América Latina, leemos y hacemos una retrospectiva de situaciones asociadas con el turismo, y vemos que América Latina cuenta con una cultura muy hermosa, con sitios históricos y culturales de desarrollo y potencialmente para la producción de turismo. Sin embargo, la mayor afectación que se cree que tiene América Latina es el tema de la inseguridad. Y esto va ligado a políticas o leyes turísticas que no están beneficiando, pese a que la actividad turística es una de, o creo yo, una o la más importante para el ingreso de Producto Bruto a nuestros países. Entonces, se ha quedado como un poco a pie en ese marco, porque no le está permitiendo desarrollar o potenciar la actividad como realmente debe hacerse, porque no contamos con una estructura pública que brinde o que desarrolle estos paisajes tan hermosos que cuando se cuenten en Latinoamérica o sitios que se cuenten en Latinoamérica y que sean seguros, que sean confiables, que nosotros no podamos, que podamos viajar y sentir que vamos a disfrutar nuestro viaje, que cuenten también con servicios básicos generales y que no haya esa problemática que no nos podemos comunicar, que no hay internet, que no hay servicios cómodos en cuanto a agua, luz, telefonía, entre otros. Carreteras, sobre todo el tema de las áreas de acceso, porque contamos con paisajes tan hermosos que son pocamente desarrollados y no hay proyectos de viabilidad que garanticen la actividad turística de forma segura en cuanto a traslado o acceso a los mismos. Y bueno, para finalizar, les voy a presentar nuestras asignaciones. Como todos sabemos, son varias las asignaciones que tienen pendientes, pero dentro de estas, que es la asignación número 4, que ya está en el portal, tenemos lo que es la realización de un resumen ejecutivo con los temas de condiciones para que se produzca el turismo y los indicadores sobre el turismo de América Latina y aparte de eso deben elaborar un mapa conceptual. Estos trabajos se los tienen que subir, tienen que subir a la plataforma y siempre tratar de cuidar la parte de la ortografía, la presentación, la puntualidad, la originalidad y el contenido, y saber también que parte de la evaluación final corresponde, de cada asignación corresponde un porcentaje a la asistencia a clases que no estamos teniendo, no estamos asistiendo a clases, entonces esto no nos está permitiendo cubrir a totalidad esto. Hay que entregar los trabajos a tiempo, hay que realizar los resumen ejecutivo, yo les estoy prestando en la plataforma presentándoles un esquema que ustedes deben seguir para realizar estos resumen ejecutivo, al igual de que les estoy presentando un mapa conceptual para que ustedes se guíen y realicen esa actividad. Si tienen alguna pregunta o duda, ya ustedes tienen mi número telefónico, también tienen mi correo para que puedan acceder a las tareas, me pueden hacer cualquiera consulta, cualquiera duda que tengan, no tengan pena, ustedes pueden acercarse a mí y con todo gusto yo les hago las aclaraciones pertinentes. Bien chicos, como no tengo foro, voy a salir invitándoles, reiterándoles nuevamente la importancia de la participación en clases y pues exhortándoles a que para la próxima clase suban sus tareas a tiempo y participen de las exposiciones que tienen pendientes. Sin más, bueno, sería hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias. Gracias.